Yo soy Pablito Maracas, músico marraquero venezolano. Básicamente mi trabajo es hacer diversos géneros musicales que no son venezolanos con este instrumento que sí lo es, como salsa, merengue, bachata, reggaetón, pop, un poquito de todo. Tengo una etiqueta en redes sociales que se llama Maracas Sin Fronteras, por allí pueden disfrutar de más de 500 videos donde intento que este público joven se acerque a descubrir nuestra música venezolana. Quiero enviarle un mensaje a toda esa juventud venezolana, que sigan luchando porque todos merecemos un mejor país, Venezuela es de todos y nada, estoy súper contento y orgulloso de ser venezolano. Recuerden que pueden seguirme por todas las redes sociales como arroba Pablito Maracas y hashtag Maracas Sin Fronteras.